¿A qué hacemos? Y dice Choque de cometas, caen las estrellas, en torno a la oscuridad Miran hacia el cielo, nadie entiende nada, pero ¿qué sucederá? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Se fueron las luras, solo quedó una, una luna de verdad Que con su reflejo y con su labrillo, el mundo iluminará Y dice Iluminará Y usted dice Iluminará ¿Cómo? Iluminará la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Marcelo en el bajo ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¿Ya dónde están las palmas? ¡Vamos! 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 Choque de cometas, caen las estrellas, en torno a la oscuridad ¡Ustedes dicen! ¡No se escucha! ¡Miguen fuerte! ¿Cómo? ¡Iluminará la nueva! ¡Iluminará! ¡Iluminará! ¡Iluminará fuerte! ¡Iluminará la nueva! ¡Iluminará! ¡Gracias, Rocío! ¡Arriba, creo! ¡Hoppa! ¡Oh! ¡Qué hay de lo mejor! ¡Cabón! ¡Vivimos! ¡Cobote! ¡Cesive! ¡Cabón! 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 Dice darte todo, todo de mi vida Y saqué de misa la expresión que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Perdón la palabra tosa, ¿eh? Cualmente va a escuchar contra todos los cantos Yo desde contigo hasta la última gota El santo que refleja mi triste derrota ¿Cómo dice la tribuna? ¿Qué más? ¿Con quién? Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía Ustedes cantan y dicen ¿A quién o a quiénes? Todo lo que no le hice a mí Yo llorara por ti Algún día Palmas, palmas que sí ¡Opa! Nueva luna Nueva luna Gracias, Tropicalísima ¡Cumbia! ¡Faciendo! ¡Con sabor! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!